Voy a ir a la historia de qué o cómo se instarraba esta fecha para celebrar el día de hoy. Y embargo, no quiero de repente cantarme... ...el salida director, a nombre de todos los personales de él, a nombre de todos los candidatos. Hola, nigga. Hola, Juli. Diablo, diablo. No me jodas. No me jodas. ¿Qué te recombra? Voy a ir a la historia. No me jodas. 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 Sí, muy frío. Yo, en este domingo. ¿Qué te recombra? No me jodas. Sí, qué me jodas. ¿Qué te recombra? Sí. ¿Dónde se recombra? ¿Existe en verdad? ¿Qué te recombra? ¿Dónde se recombra. ¿Qué estamos haciendo en pedazos? ¿Qué pasó con el puerto? No, pero no, 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 no... ¿Estás bien, en serio? Esbringen esta... ¿A dónde está? ¡Sí! ¿Dónde están los puertes, en realidad? ¿Se escuchan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.